Tiense González, bueno, tuve una experiencia ya brindando acciones de servicio social. ¿Cuánto tiempo fue que estuviste al frente de aquí de la Turroja? Estuvimos 10 años, el equipo que se conformó como tesorero José Manuel Izaguirre, secretario Faruk Sade y encargado de los médicos, el doctor David Rodríguez. Y yo tuve la satisfacción de presidir ese patronato. Estuvimos 10 años al frente de la Turroja. ¿Qué gobiernos municipales fueron? El último año de Tino Sáenz, 3 años con el presidente Ubaldo Guzmán, 3 años con el presidente Javier Villarreal Salazar, año y medio con el contador José Manrique Villarreal, año y medio con el señor José Luis Cruz y el primer año con Javier Villarreal. Ahora sí que también te hemos visto como responsable de una feria de azúcar, también te hemos visto en cuestiones del IFE, muchas de estas son ahora sí que de carácter social. ¿Cómo ves esta colecta que hoy arranca? ¿Qué perspectiva le ves a la Cruz Roja? Pues yo les doy los mismos, no consejos, sino solicito lo mismo que yo hacía. Para la Cruz Roja no hay crisis. Habrá crisis en el país, en la ciudad, en el estado. Para la Cruz Roja no se puede permitir la palabra crisis en su vocabulario. Si bebe o truene, tiene que salir la ambulancia, aunque tengamos seguro, tengamos ciste o alguna otra prestación médica. La Cruz Roja no tiene subsidio ni federal, ni estatal, ni municipal. Los grandes donativos de algunos presidentes, como es el caso de Florence View, que son muy buenos donativos, son por la calidad moral y humana que tienen los presidentes en turno. Por eso digo que todos debemos de cooperar, aunque tengamos seguro, una prestación médica. Con Eric, que tiene también experiencia en las cuestiones de Boulder, ¿cómo lo ves? Eric, su esposa Mónica, son buenos seres humanos. Ya han estado en instituciones de beneficencia apoyando de otra manera con los doctores de Boulder. Ahora que están en Cruz Roja, yo creo que van a hacer buen papel. Y además, pues todos los que hemos tenido un puesto aquí en Cruz Roja, seguimos siendo honorarios y asistimos a las reuniones para apoyarlos con algún consejo, alguna orientación. ¿No hay más que invitar? Invitar a todos, desde los alumnos hasta los profesionistas, pasando por todos los niveles a los medios de comunicación. Es muy importante porque nos ayuden de que la Cruz Roja depende de todos los mantenses, no depende de ninguna institución pública.